Se viene mencionando que los sectores juveniles son aquellos que tienen más resistencia a recibir la vacunación. En Villa María, el bar Bock Beer House ha dispuesto que si vos demostrás que has recibido la primera inoculación, la primera dosis de la vacuna, recibís una pinta de cerveza gratuita. Vamos a comunicarnos con su dueño, Gonzalo Cuello, para que nos cuente sobre esta iniciativa. Buen día, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, buen día, buen día a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Todo muy bien? Muy bien, Gonzalo. Realmente nos ha llamado muchísimo la atención esta propuesta que están llevando adelante desde tu bar para poder incentivar a que los jóvenes se vacunen y podamos empezar a despedirnos de esta pandemia, por lo menos, auspiciosamente. Por lo menos, sí, sí, sí. No se sabe qué va a pasar. No se sabe qué va a pasar, pero por lo pronto, estoy siguiendo los lineamientos del resto del mundo, de la Organización Mundial de la Salud y demás, creemos que la única salida es la vacunación. Más allá de todo el etigmatismo que se haya creado, por esa, más allá que digan que te causa esto, que te causa lo otro, de que te ponen un chip y que lo otro, basta. O sea, no hay otra salida que vacunarse. Lo que buscamos nosotros, y creo que lo que busca todo el mundo y lo que busca el gobierno, es basta de muertes. Esto es lo que hace la vacuna, para no morir. No estás exento de contraer el virus, pero al menos estás exento de que no haya ninguna desgracia. Lo que nosotros observamos acá en Villa María, o por lo menos la información que manejamos, dosis son las que sobran. Y es gente entre 18 y 25 años que por ahí se resiste la vacuna. Y es entendible porque, me pregunto yo, yo a su edad y usted a sus edades, siempre se han sentido inmunes hacia todo. Pero no, el virus aún continúa. Entonces, esta iniciativa de decir, te vacunaste, te premio, andá y buscate una birra, que te la regalamos. Y aportar esta, porque ya no se trata de mí, de mi familia, esto es algo macro, es algo que ya nos excede a todo, y todos debemos de ir por la misma causa. Gonzalo, ¿esta iniciativa que han tomado, te has tenido un caso cercano, que ha motivado a disponer esto? No, no, no. No, no, no. Es en general. Absolutamente para nada. El caso cercano que hemos tenido, al estar cerrado por las últimas restricciones, casi dos meses, solamente teníamos lo que es takeaway o delivery. Entonces la gente cuando iba a buscar su... Ya nos divertíamos, porque realmente han sido días muy duros. Entonces, entre el personal que quedaba y la gente que iba, jugábamos a esto, vacuna o antivacuna, era... El porcentaje antivacuna era elevadísimo, elevadísimo. Yo jamás pensé que existía gente así. Está bien, es respetable, pero estamos frente a una pandemia. Entonces mucha gente se... Me preocupaba mucho de eso. Primero porque sobran vacunas acá en la ciudad, y segundo porque era el público joven. Eran todos chicos de 18, 25 años que se dedican al cadetío, digamos, a dejar el producto. Y son aquellos los que se iban el virus y estaban en contra de la vacuna. Bueno, entonces fue como... Yo estoy dándolo todo. Hablaba siempre con todo el equipo chico, lo estábamos dando todo, pero si no paramos esto no vamos a poder seguir trabajando. Entonces surge de ahí también esa idea. Gonzalo... A ver, yo no estoy inventando nada nuevo, no estoy trayendo. Es algo que ya se está haciendo en el resto del mundo. Lo mío, lo de mi equipo y lo de mi bar es un compromiso social para con todos y todas. Realmente. Gonzalo, te queremos felicitar por la iniciativa Vox Beer House en Villa María. La verdad... Yo lo estoy buscando por redes sociales ya. Tenés que abrir una sucursal aquí en Córdoba Capital, ¿eh? Sí, 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 sí. Así que, bueno, a todos, cualquiera que fuese la provincia del país se haya vacunado hace poco, presente su libreta y te damos una pinta. Realmente te damos una pinta. Bien. Y yo nada más le pido que... Es la única manera. No lo digo yo, lo dicen los grandes pensantes, los grandes historiadores, las grandes instituciones. La única salida es la vacuna. Y lo mejor de todo es que está. Está. Gonzalo, te agradecemos esta comunicación con Crónica Matinal de Canal 10. Te mandamos un abrazo grande. Que tengan un hermoso día para todos y todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para vos también. Que estén bien. Hasta luego.